Como todos ustedes ya saben, ya han visto los minutos anteriores, es una revista de divulgación del Son Jarocho como elemento esencial de la identificación del pueblo, de la historia y la cultura en el sur de Veracruz, ámbito donde se desarrolla nuestra música. Les dejo a ustedes los exponentes de esta mesa redonda con el tema Revaloración de la Cultura en el Sur de Veracruz. Gracias. Gracias. No esperaba abrir este panel, esta mesa. Bueno, el tema que nos pide el Grupo Chuchumbé, la Revaloración de la Cultura en el Sur de Veracruz, creo que es pertinente, viendo la multiplicidad de procesos que se han desarrollado en el Sur de Veracruz en los últimos 20 años. También quería comentarles, aprovechando, es que en estos años, estoy hablando de los 70's, visitamos Soteapan, Sayula, y pues realmente se tenía otro concepto del desarrollo, del progreso. Estaban, recordemos, en los años 70's en su apogeo la política echevarrista, echevarría estaba abriendo las escuelas técnicas, agropecuarias e industriales. Entonces, nosotros crecimos con un concepto diferente de lo que era el desarrollo y de lo que era el progreso. Aparentemente se trataba de desechar lo que era viejo, lo que aparentemente no servía. Y es hasta el 78, o sobre acá, que tenemos museos que en ese momento eran un sueño, museos comunitarios, y que, para bien o para mal, inician en zonas rurales, en San Lorenzo, Tenochtitlán, por ejemplo, en Aguizcatlán, en Santa Rosa, Loma Larga, que se empiezan a reapropiar de ese pasado, que desde antiguamente, bueno, no tan antiguamente, en los 60's, se estaba construyendo la mexicanidad, y los antropólogos, los arqueólogos, veníamos para llevarnos las cabezas colosales, las piezas monumentales, primero para construir la identidad del mexicano en el Gran Museo Nacional de Antropología e Historia. El maestro Belgarejo, en ese momento, tiene otra visión junto con Pelliceo en Tabasco, y dice, no, antes de construir la identidad del mexicano, en base a nuestro pasado prehispánico, vamos a construir la identidad del veracruzano y del tabasqueño, y así nacen esos grandes museos de Jalapa y el Museo de la Venta, en Villahermosa. Bueno, aquí se va más allá, junto con algunos intentos. Ahora tenemos, creo yo, yo diría una democratización de la cultura. No solamente nuestra sociedad se está movilizando en abrir espacios políticos, antes, cuando nosotros proponíamos algún proyecto cultural, decían, no, pues es que tiene que ser el maestro de la escuela, o tiene que ser el cronista, o eran puestos que se daban prácticamente por dedazo. Era impensable que cualquier caranero o cualquier artesano fuera responsable de un proyecto, fuera sujeto de crédito y llegaran a ver los antropólogos, los grandes informadores, todavía los recordamos de los antropólogos, que eran los maestros, y uno que otro por ahí medio casiquillo. Ahora no, ahora la cultura se ha democratizado, todo mundo participa, todo mundo se organiza para defender, rescatar, promover diferentes elementos culturales, pues están con los reflectores encima, como Antonio García de León, como Gilberto Gutiérrez, como Juan Meléndez, Armando Chacha mismo, David Ago, Ricardo Perri, que también ha destacado bastante en la promoción cultural, y nuevas gentes que están por ahí un poco definiendo procesos, un poco canalizando demandas, un poco asesorando, haciendo un trabajo muy interesante. ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que de generaciones, tanto de nuevas, de niños y de jóvenes, como de las generaciones viejas, si volteáramos un poco más aquí a nuestros vecinos, Oaxaca, pues ahí el desarrollo de la pintura, el desarrollo de la música, a través de las bandas de música, el desarrollo de los escritores, de los grandes escritores, pues es bastante fuerte. En el caso de Guerrero también hay un desarrollo, sobre todo, por ejemplo, como también Oaxaca, de la artesanía, la recuperación de la memoria histórica, la música también, ahí no tan solo de la banda de viento, sino de la música mestiza, como ese instrumento de cuerda. Vemos también un poco hacia el norte, lo que vendría a ser la región de La Laguna, que son ciudades jóvenes, con un desarrollo industrial, digamos, muy cercano a lo que vendría a ser este corredor del sur de Veracruz. Pues ahí también son movimientos populares, de jóvenes que buscan en el teatro popular una forma de expresión y de desarrollo cultural, la recuperación de su memoria histórica, sobre todo por el departo agrario, es importantísimo en términos de la creación de tecnologías. Estos elementos, así muy sueltos, muy generales, como para tratar de dedicar con el que pasa en el estado de Veracruz. Si volviéramos a ver un poco hacia los 80, Veracruz se hizo muy conocido a nivel nacional por su desarrollo cultural, pero fundamentado, un centralismo, en un desarrollo que se daba fundamentalmente en la ciudad de Jalapa. Un desarrollo cultural, sobre todo impulsado por la universidad, a través de grupos muy profesionalizados. Veracruz fue importante en términos de la danza, del teatro, en términos de la música, su famoso orquesta de música popular, su grupo Plinio Cani, su palet que le dio vuelta al mundo, su grupo de jazz, el Borges Tertius, que es increíble, de los grupos de jazz que en México, etc. Pero este movimiento responde fundamentalmente a un interés institucional, a una política de extensión y de difusión cultural en la cual la universidad es protagónica, ¿verdad?, y le invierte bastante a Veracruz. Pero lo que estamos viendo en el sur de Veracruz actualmente es algo radicalmente distinto. Yo siento que en el sur de Veracruz, y cuando hablo del sur de Veracruz estoy hablando de la parte de, casi de la cuenca hasta por acá, estoy hablando de cuatro elementos fundamentales. Lo que vendría a ser la música, pero no la música, sino más bien, perdón, diría, la fiesta, que es el fandango, la música es una de las expresiones del fandango, lo que vendría a ser la parte más cercana a la identidad del carocho, lo que vendría a ser al carocho, lo que vendría a ser el fandango. Otro elemento es la riqueza gastronómica, que por supuesto es una expresión de la cultura, ¿verdad?, y que si recorremos la cuenca hasta acá, veremos que tenemos ahí una veta increíble. Una revelación de una especie de reencuentro con mis raíces también originales cerca de aquí, en Haldipan, haber conocido también hace pocos años, hace poco tiempo a Ricardo Perri, un paisano que resultó un excelente, creo que es un excelente promotor de la cultura, de la expresión popular, de la vitalidad que se puede encontrar en la gente, y creo que también con el grupo Chuchumbé, con el que me unen no solamente lazos de cariño, de sangre, de música, porque ahí tengo un sobrino, y digo sobrino porque yo me considero también heredero de la tradición de su abuelo, uno de los legendarios araneros del sur de Veracruz, Don Arcadio Hidalgo, encontrarme pues de nuevo con esta vitalidad, encontrarme de nuevo con mis propios orígenes, en un momento también que nosotros participamos en un movimiento original de revitalización del ZON, cuando el ZON a finales de los años 60's, o principios de los 70's, estaba prácticamente confinado a las marisquerías, confinado a las cantinas, el ZON estaba absolutamente brutalizado en la región, y quienes tocábamos la jarana pues eran muy vistos así como con lo peor del mundo, y en esos tiempos yo le daba muy poca, digamos, esperanza de vida al ZON Jarocho, lo que está pasando hoy sin embargo es algo impresionante, porque ahora creo que los jaraneros, quienes estamos en este movimiento, somos una gran familia ya, no solamente a través de los festivales, a través de los fandangos, sino que hemos encontrado allí, verdaderamente gente increíble, hemos encontrado corazones abiertos, hemos encontrado toda una vitalidad impresionante, que es esta vitalidad también de la cultura, yo creo que lo importante también que se está haciendo ahora, es que ZON del Sur y el grupo Chuchumbé, no solamente están rescatando antiguos estudios sobre ZON Jarocho, como en el último número publican un artículo de Jerónimo Baqueiro Foster, un gran músico mexicano, que hizo de repente una valorización del ZON Jarocho, comparando al ZON Jarocho con las mejores tradiciones del mundo musical, en América Latina y en el mundo, es uno de los primeros, de los pioneros de esta revitalización del ZON, desde el punto de vista de la música culta, de la música académica, Jerónimo Baqueiro Foster, que tiene pues este impulso, el trabajo de ZON del Sur, pues no es solamente rescatar esa vieja tradición, tal y como viene de los músicos populares, o de esas interpretaciones de la academia, sino también, creo yo, el gran impulso que se está dando, a la creación de nuevos ZONES, a la composición de nuevos ZONES, en la que están inmersos ahora, una enorme cantidad de grupos, en el sur de Veracruz, creo que la mayoría de los grupos, que están trabajando de los años 80's para acá, están produciendo, y están poco a poco abriendo ya, el espacio hasta eso, todavía el espacio de la difusión, está cerrado, porque todavía el criterio comercial, en las grandes disqueras, o en los grandes medios de comunicación, desgraciadamente, es un criterio que está orientado, más bien hacia otros, hacia otros paralelos, hacia otras regiones del mundo, es un criterio que mira, más bien hacia la música, desgraciadamente, que no, que no, que no, digamos, valoriza la música popular, e incluso lo mejor de las, de las tradiciones, de la, de la música popular, conocida, sería el caso, por ejemplo, de la salsa, o de la música furtubana, que no, no lo mejor de la música furtubana, porque está en los medios, no, no tiene que buscarla a veces en, en grabaciones especiales, etcétera, esto pasa también, con la música mexicana, sobre todo, porque también somos un país, somos, estamos viviendo una enorme transición, en la cual, estamos, en un sector del país, todavía está, fincado, digamos, en una especie de superficie, en México, imaginario, verdad, que México, que se imagina como una, simplemente como una extensión, del criterio, de los Estados Unidos, o de las grandes potencias, y otro México, que está abajo, que no está, que no tiene acceso, verdad, y que lo podemos ver claramente, cuando uno ve un comercial de televisión, pues difícilmente veo un oyente, que ve en la calle, o si ve otras cosas, y si quieren Europa, vemos a esa gente tan, tan, y amorosa, como la ve uno en los comerciales, pero es esto, pero esta es la realidad, sin embargo, creo que estamos en un momento, muy importante, un momento de cambio, de transición también, creo que este movimiento, de Sonja 8, también forma parte, de una revitalización, de la sociedad civil en México, es decir, no está separado, de las enormes transformaciones, que está viviendo el país, un país que vivió una larga, digamos, un largo periodo, de control, de estatismo, un largo periodo de control, de un solo partido político, a una situación, como la actual, en la cual, los partidos, las fuerzas políticas, y sobre todo, la sociedad civil, van a tener, cada vez más, que competir, en un espacio, muy diferente, de una enorme, vitalización también, del país, por lo acontecido, de algunos años para acá, sobre todo, a partir de 88, de 85, de 88, de 94, cuando, sectores del país, a los cuales, les habíamos volteado, la espalda, los grupos indígenas, por ejemplo, que no existían, ya para nosotros, que de repente, emergen nuevamente, con una gran fuerza, diciéndole, resulta que aquí estamos, y que aquí vamos a hacer, que van a ser ustedes, sin nosotros, etc. Yo creo, que este movimiento cultural, también forma parte, es una forma de expresión, también, de lo social, de lo político, en ese sentido, en este, en este, aspecto, también, el hecho, de que esta vitalidad, se tiene que conceber así, como en todo el proceso cultural, es una selección, también, es una elección, que la gente hace, y yo creo, que lo rico, de este movimiento, que se está dando, son, es que los nuevos músicos, los músicos más jóvenes, y quienes están incorporando, nuevos elementos, pues están escuchando, también, buena música, de otras latitudes, del mundo, están escuchando, buena música, de Europa, buena música, de los Estados Unidos, buena música, de México, de otras regiones, de América Latina, también, y están, también, atentos, a lo que está pasando, es decir, estamos ante una nueva generación, también, que se ha constituido, ya que ha roto, algo que también existía, en el son, efectivamente, hasta los años 60, yo creo, que era ese enorme, los pocos grupos que había, esa enorme distancia, entre el fandango, ritual, la fiesta, y el son comercial, y en el son comercial, también, la enorme rivalidad, que existía, entre los diferentes grupos, una rivalidad, impresionante, hoy lo que encontramos, es, más bien, un movimiento, en que todo el mundo, comparte, sus experiencias, y yo creo, que las, sobre todo, se las está compartiendo, en este, en esta gran movilización, también, porque el sur de Veracruz, tiene una rica tradición, una, es, heredero, de una gran, es, una gran síntesis, de un, es, el sur de Veracruz, es el nicho, de un mestizaje, impresionante, a lo largo de los siglos, es la cuna, el concurso que decía Antonio, y, después nosotros nos dieron, vimos en el periódico, los resultados, que seis revistas, se habían ganado, desde el blog, de revistas artísticas, este premio, y, yo quisiera, dedicar esta noche, a, una de las personas, que nos apoyó, siendo aval, para que nosotros, pudiéramos, acceder a este premio, y que recientemente, recientemente, falleciera, en la ciudad de México, Cristina Payal, y, con el recuerdo, porque sentimos, de, aunque la conocimos, muy poco, cuando leímos, en las noticias, en la jornada, ese día, fue, un poco triste, saber, si había, fallecido. Hace rato, que veníamos, para acá, para Coatzacoalco, platicábamos, viendo, el pantano, viendo, en la Ticlán, pasando, por Cozaliacate, en el recorlar, lo que es, alto, para Puntón, y lo que veníamos, en una, hablábamos, de lo, de lo que era, para nosotros, en esta región, en cuanto a nuestros recuerdos, y, salió, de lo que yo venía, platicando, nuestros orígenes, familiares, de lo que había sido, mi abuela, en el caso mío, y mi madre, mi familia, tiene dos vertientes, una, creo que, y esto es muy particular, aquí en la región sur, donde mucha gente, que tiene su trascendente, extranjero, por un lado, y por otro lado, encontrar aquí, gente, en la activa del lugar, con quienes, fueron procreando familias, y que crearon, una situación especial, social, en estos pueblos, como Parzacuartos, en la activa, y en el caso particular, de mi familia, también se daba el caso, que por un lado, por el lado, de mi padre, que venía, de un, de un abuelo, que había llegado, para realizar, el envío del perrocarril, entre, en mi niño, y después, para trabajar, en lo que sería, la casa Pearson, en la activa, y mi mamá, que, había nacido, en la ribera, del Puerto Acuartos, en el chiquito, en la isla de Zacanichá, y le comentaba, a suyo, que para el caso, de nuestra familia, donde tenía, la familia de mi abuela, de Eduardo Partel, comentaba, que, que cuando llegó, mi mamá, al seno de su familia, no sabía, hacer nada, y que había aprendido, ahí con ellos, pues hacer todo, lo que era necesario, para vivir, y, para nosotros, ahora que yo recuerdo, era muy significativo, porque, ese, no saber nada, de mi madre, también es algo, que viene dándose, todavía hoy, creo, con los pueblos indígenas, de aquí, del sur de Veracruz, en donde, siempre pensamos, que la gente, allá del campo, es gente, que no tiene conocimiento, y que los conocimientos, vienen, por otros lados, de las instituciones, de la sangre, a veces, que, este, estragilizante, a lo mejor, y que eso, es lo que tiene un valor, y desvalorizando, precisamente, nuestra, todo el significado, que tiene la vida, ya de muchos siglos, aquí, en el sur de Veracruz, y, creo que eso, empieza también, a partir de un trabajo, de estar involucrado, y muchas veces, como, la gente, que está en esta mesa, y los compañeros, en el grupo, para poner ejemplos cercanos, empieza, a, voltear un poco, la hoja, y, empezar a reconocer, el valor, que tienen, nuestros juegos, y nuestras tradiciones, y, nos hizo sentir, cercanos, y ser amigos, por todo el tiempo, que seguimos enseñando, y bueno, ya hace 17 años, que me unía, la compañera Olga, hoy la encontré, aquí, es muy importante, es significativo, el hecho, de que, el cerro de nuestro pueblo, nos une, y nos hace sentir bien, y nos hace mirar, sin, sin ver, tantos intereses, y nos sentimos cercanos, también, hace una semana, allá en Jalapa, encontraba, otro compañero, que estuvo trabajando, aquí, en el Cuerpacuerpo, en particular, en el suplemento, que se hizo, ya hace 10 años, el compañero, Juan de Mendoza, que por aquí está, Agustín del Moral, y llegaba muy contento, para entregarnos, un libro, que acaba de dictar, la Universidad Veracruz, en la que este, y que se llama, Nuestra alma, el alcohol que nos conoce, y que, sitúa la historia, del personaje, aquí, en el sur de Veracruz, en la chitán, en el de, él nació, nos propusimos, que, que, debíamos de trabajar, para hacer llegar, a toda la gente, de alguna forma, fuera importante, su labor, entre los medios, culturales, y artísticos, y hacerlos venir, hasta este lugar, y yo creo, que poco a poco, hemos logrado esto, que nos propusimos, ahorita aquí, enfrente, tenemos a nuestro compañero, Arturo Talavera, que es un fotógrafo, y que por ahí, aparecen sus fotografías, en el sur del sur, y viene desde, no sé dónde, y quiere estar presente, aquí esta noche, y también viene por allí, el compañero, Jack Music, que viene desde Nueva York, y está también con nosotros, nuestro amigo, colombiano, que viene de allá, del Tepoztlán también, Leopoldo Novoa, y vienen otros compañeros, y eso nos hace sentir, muy bien a nosotros, que podemos, empezar a convocar, a mucha gente, y bueno, ayudar a este renacer cultural, del sur de Veracruz, y bueno, aquí, le agradezco a todos ellos, su presencia, y bueno, convidamos también, a todos nuestros amigos, y a toda la gente del sur, a que nos ayuden, en esta tarea, que nos hemos propuesto, quienes tenemos interés, en hacer preservar, nuestra cultura, y nuestras tradiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!